¿Vos podías dejar pasar un tiempo? Si Si O tenías que matar una cantidad No, tenías que matar una cantidad Igual yo mato a todos Voy al motosierra que está allá Entro para que venga el otro de la motosierra Y salgo para matarlos a todos ¿Cómo va el 2? ¿Sí? ¡NACHO! ¿Cuántas horas jugaste Resident Evil 4? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cuántas horas jugaste Resident Evil 4, Nacho? No, no sé, pero no me acordaba que había 2 Me pensé que era uno solo Si, pueden aparecer 2 El de la motosierra allá Y entera de vuelta a la cabaña Y otro Pará que hace mucho que no juegue ¿Quieres saber lo que hay dentro de mi chaqueta? Si, es tu billetera Versión más 13 Bueno, esta parte ya la hicimos Y que acá le dice... ¿Cómo es? ¿Tú ya recargas la pistola allá? Diría que es una especie de advertencia Esto me da muy mal, espina Cuadro Por Dios, Tulio ¿Con X? No, con X dispara Sí, con X ¿Con cuál dispara? Con... Este de acá atrás Ah, yo pensé que... Bueno, Nacho Recordá que acá había más trampas de oso Si me llevo a llevar... Ah, 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 ah Me llevo a llevar una solita puesta, Nacho Me muero Me muero Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy El cartel indica la entrada del pueblo Mmm... Que cartel más extraño, Nacho Bueno, acá hay otras trampas de oso Si lo quieren destruir Les da un... Un... Un logro Le da un logro Que dice... Super mega cazador de trampas de oso Eh... El perrito se fue Acá creo que acá... Otrás hay una, mirá ¿Lo ves? Sí Pero esa era... No, esa era la del perro No, esa era la del perro No, esa es la del perro Acá no hay una? Simplemente por... Por molestar Porque, o sea, si... Va a ser una serie Tiene que ser una serie Acá recuerdo que cuando lo jugué... Ojo Nacho Cuando era... ¡NACHO LASTERO! ¡NACHO LASTERO! Quieres espadear, eh? GIN, GIN, GIN Se lo lleva a puesto ¡NACHO NIN NOOOOO! ¿Qué? ¿Qué? ¡Me estás jodiendo! ¡Eso pusieron la trampa! ¿Por qué Nacho hacen eso? ¿Qué pasa Nacho? ¡Qué boludo que somos! ¡Ojo que tenés uno! No, acá no hay ninguno Ah no, entonces el otro Hay una víbora No, acá no hay víbora Nacho Me encanta porque quiero que Quiero que eso arda Quiero que eso arda ¡Fuck! No existe la discriminación ¡Será mejor que encontrar! ¡Ay dios! O sea, si existe la discriminación sexual No es que le rompieron la... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo que tenés de atrás! Tranquilo Nacho, está todo bajo control ¿Es tan difícil? No, estos primeros son así Después... ¿Cómo vamos a tomar? Mirá, mirá los botones putos que de ahí como empiezan a gritar Ah, creo que no están porque es una partida empezada Ah no, sí, fíjate que hacen Se queda con la boca abierta, fíjate Mirá De... 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 ¿Viste? No, en realidad es que ahí dice... Acá, 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 acá hay uno ¡Avisad a los demás! Ahí dice, pero... Ya viene ¿Es José, Tulio? ¡José! ¡Al fin nos conocemos! ¿Por qué José? ¡Otra vez! ¡Otra vez quedó ahí! ¡No, José! ¡No! Acá sí estaba la víboras No, Nacho, al principio no va a haber víboras Uy, no Tengo que pasarlo bien Sin fallar balas Sin... sin... sin que me dañe, Nacho Porque si no... Podés disparar, pero... Sí, sí, sí Instrucciones del juego Eh... le metés... eh... lapiceras a la... pistola Bailás, hacés un break dance con tus amigos Eh... podés cambiar el menú, mirá, Nacho Y posás como un campeón Y posás como un campeón Hacés un break dance con tus amigos ¿Viste como...? ¡Como estaba el loco! ¡Otra vez! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Oh no! ¡Qué lindo pueblo, Nacho! ¡Wow! Uy, se le metí el costo en el... Sí, me encanta esto porque... Vos hacías así... ¡Bum! Che, pero... ¿Aquí lo habían tirado? No, y lo fueron a buscar Mirá a Mugibana no Luffy Con el sombrero de paja Está toda la tripulación Bueno, no me descubrió todavía... ¡MATALA! ¡Uy, me asustaste, Nacho! Tengo que ir a matar al otro Ahí te descubrí Sí, ahí te descubrí Tengo que ir a matar al... Al de la montosierra, Nacho Pero a Tulio no lo va a matar con la costera Está todo bajo control, Nacho Está todo bajo control Eh... Ahora que me puedo pensar Exactamente ¡Betty! ¿Cómo le va? ¿Qué está haciendo el otro boludo de atrás? Oh no Ojo ¡Tenés una atrás! Yo, you're an epic tallow ¿Qué? ¡No, Nacho! ¡No quería que me dañen! Bueno, Nacho Hagamos las cosas como son Eh... ¡Bailen, malditos! ¡Bailen! Cagare el cuchillazo Uy, ya hay una segunda camada Si, tu lo mataste casi todo Ahí se murió Listo, vamos a bajar un poquito ¿Sabes qué voy a buscar? Voy a buscar La hierba amarilla ¡Ole! ¡Uy, Dios! Era muy mala puntería Tú lo hacés muy arrecado Voy a buscar ¡Nunca me! ¡Nacho! ¿No viste los videos? De Resident Evil 4 Vi algunas cosas, pero no Voy a buscar esto, así ya me curo Así ya armo el... ¡Ah! Sí, sí, sí Listo, así ya va creciendo ¡Cuidado! ¡Dentro a ser fin! ¡Ah! Eso no te saca vida, por suerte ¡No! ¡Anda para atrás! ¡De ti! ¡Eh! ¡Loco! Bueno Bueno Nacho, estoy haciendo cualquier cosa Ya si querés decirme que soy un estúpido lo podés hacer Me quitó toda la vida ¿No hay otra hierba amarilla por acá? No hay una hierba roja ¡Ojo, ojo! Te estás pidiendo cosas de terror ¡Uy! Sería muy gracioso que me mata Ahora viene el otro El agotación Sí Viste de dónde apuntó Sí, sí, vayan por detrás Escucha, la casa está acá Vayan por detrás Ahí parece que hay... ¡Eh! Están llegando a la escalera, viste Ahí parece que hay 40 ¡Oh! ¿Viste lo que dijo? Ya no hay vuelta atrás Hijo de P Bueno, no hay hierba amarilla ¿Qué es lo que dijo? Tampá la ventana Bueno Nacho, ¿qué me podés comentar de este juego? ¿Cuándo fue la primera vez que lo jugaste? ¿Quién te lo recomendó? ¿Sabías que lo compré antes de comprarme la Play, o? ¿Cómo es posible? Es posible, Julio ¿Qué? ¿Te compraste el primero juego y después... Y después la consola ¿La consola? ¿En serio? Sí, exactamente ¡Wow! Recapado Era de la época donde todos venían con la caja dura Sí La dura, viste La grandota Uy, Julio, te pegan en el nervio y te voy ¡Oh! ¡Dios! Bueno, Nacho, me parece que voy a tener que curarme ¡Ah! Tengo el spray, listo, ya me lo quito de encima Claro Una disciplinada ¡Vaya! ¡Druja! ¡Vaya! ¡Vayanse de gustos! ¡Vayanse de gustos! ¡Ay! ¡Se cayó! ¡Ay! ¡Es un meredito! ¡Quiero que venga el de la motosierra! ¡Que el que más me va a dar! Quiero que eso arda ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Una escopetaza Nacho como Dios manda! ¡Y ahora una granadaza como Dios manda! ¡Ojo no se te cae tu lio! ¡Recitió la granada! ¡Recitió la granada! ¡Fue como Terminator! ¡Ten, ten, ten, ten! ¡Recitió la granada! ¡Pero no una granada! ¡Un cuchillo! ¡Te dio la escopeta! ¡Sí, sí, sí! ¡Y yo solo usé una! ¡O sea! ¡Si jugamos en serio! ¡Oh! ¡Así jugaba yo! ¡Es que! ¡O sea! ¡No iba siempre con el cuchillo! ¡No, no, no! ¡Es que! ¡Yo no juego con el cuchillo! ¡Porque me enferme! ¡La verdad! ¡La enfermedad del cuchillo! ¡De 1927! ¡Oh! 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 ¡Qué pena! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Nacho! ¡Estoy haciendo cualquier cosa! ¡Uy! ¡Arrancaste de la cabeza! ¡Estoy haciendo! ¡No! ¡No, no! ¡No me gustó! 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 ¡No me gustó, Nacho! ¡Es lo único que vas a comentar, Nacho! ¡Nacho, por favor! ¡Esto es la televisión! ¡Es inhumano, Tulio! ¡Esto estamos en Radio TULIO! ¡Es! 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 Another MUTAN RADIO! ¡La nueva estación de la CIA! ¡Oh! ¡Así está la entrada al pueblo! ¡Jajaja! Voy, como Dios manda, Nacho Dale, Tulio, hacelo que se coma de la trampa ¿Esta trampa otra vez? Si Bueno ¡Pero no puedes ser tan imbécil! Mira, mira, mira. Va con toda la onda encima ¡Oh! ¡Te cago ese! ¡No Johnny! ¿Vos sabés que creo que por acá no puedo pasar yo? Ah, no, sí, sí puede. Ah, ¿dónde está tu niño? Bueno, salió más divertido eso. Ay, Dios mío, me engatuzó esta vez. Esta vez me engatuzó. Bueno chicos, disculpen, estamos volviendo a grabar esta parte porque aquí el señor aquí presente, voy a hacerlo rápido. Total, ustedes ya saben todo esto. Acá Nacho decía, hay una serpiente, hay una serpiente. Acá, no, tío, sexo. Monstruos y romper las tenazas. Muy bien. Mira cómo vuela. No es a tu pierna. Bueno, ahora, ya sabés. Misión número uno. No, Guillermo. Misión número uno. Misión número uno. Matar al de la motosierra. A lo loco. A lo loco, Nacho. ¿Eh? A lo loco. Bueno. Le ponés el cartucho de la bomba de borrar. El borrador. El jugador. El juego a siempre con tus amigos. Y después posé seximente hacia un menú invis... Confía en mí. ¡No! ¡Hagámenlo! Bueno, ya está. Fin del video. ¡Pues un huevo! ¡Un huevo! ¡Y es de oro! ¡Y es de oro! ¡Y es de oro! para la people, la people que está abriendo hola chicos en este video voy a enseñar a matar al doctor salvador con la escopeta primero el cuchican a tipo, después la cuchican y después la cuchican y ustedes la hacen así pero, 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 pero listo Zeta, no puedo perder más vida Nacho te dio bala tuyo el de paso es la motosierra oh voy 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 te acordaste de no ir a tratar es ahora o nunca el huevo usa el huevo has visto como le agarraba un ataque de motosierra oh tu lo agarras ahora antes de que ellos desaparezcan el huevo hola a todos aquí presente el hombre estúpido y aquí el mejor jugador de Resident Evil 4 del mundo como le va el mejor jugador de Resident Evil 4 del mundo muy bien y estamos aquí presentes para presenciar la presente presentación en este presente presente juego cogemos hierba a Ramiro a ver dónde está Ramiro vení Ramiro un Farastaro un Farastaro un Farastaro un Farastaro un Farastaro un Farastaro Te cagó Me fue gastado Que gracioso hubiese sido que choque y fuera volando al otro y que explote también nunca más No, no creo que explote No, no, porque ya el cuerpo Ahora se hace etéreo Se pone en etéreo como el grito ese del Skyrim La verdad Si, volverse etéreo Me encantaba, yo lo usaba cuando había lugares super altos ¡Es una puta! Lo usaba cuando había lugares super altos ¡Monstruos sin romper las tenazas! A mi siempre me pareció que dijo eso ¡Increíble! ¿Viste como le da al detrás también? Que uno vivo Si, el No, el otro Tú Por un momento dijo ¿Qué está haciendo acá? ¿Cómo lo ves? Si, Nacho, yo sé que me dio Por un corazón Ahí está, mirá Este nunca se enteró de nada Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Mira El poder de internet La R La E Bailás y posees sexy Bueno, el cargado, el borrador Bailás break down con tus amigos Mientras el otro grita Y posees sexy venta Hacia un menú inexistente Cabrón, cabrón Ay, ay, que no me vean el calda cachufleta Mami Mami Perfecto Tiro todo el agua afuera Ay, Giuseppe Ay Josefine Ay De la tierra Ay Miguel Ángel Ay Vamos, Tulio, esta vez tiene que salir Perfecto, mira, perfección, Nacho La perfección, la perfección Escucha Ah, no dijo nada No, te lo puse ¿Y si le tiene una granada? Miau, 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 miau Ok Ella lo dijo Ella lo dijo La señorita aquí presente Para un momento Yo no daré una granada ¿No sirve? Sí, Tulio, tené una granada ¿Sabés lo que significa? No, la de fuego No, Nacho ¿Querés la de fuego? Dios, Dios, yes Tiro, la de fuego Tiro, la de fuego La de fuego Viste como vino corriendo Dijo Quiero ser parte del club Ay, qué gracia Encima lo mato de una ¿Legó parado? Murieron todos Todos murieron Te lo aseguro Desde la motosierra Se murió Romper y tener las tenazas Pará, pará, pará Yo lo que te quería decir Mirá, mirá, mirá Este estúpido, este estúpido Este estúpido Escalando la No dejen que se escape Mirá como le golpea la puerta Pero sí estaba abierta la puerta Mirá, mirá todo Mirá todo Se la come aquí Yo, yo ¿Qué te pasa? Ah, este es el tipo Está llegando a la cadera Ay, Dios mío ¿Viste? Ya no hay vuelta atrás Dijo Bueno, como es lo que te iba a decir Te acordás Yo te dije el mod ese Que es de un chubadón Difícil Que te aparece Por ejemplo Acá en la iglesia En la primera parte de la iglesia Te aparece un sable ¿Ah, sí? Sí, sí, un sable Así de la nada Te aparece el verdugo El presidente El presidente El alcalde El presidente Soy el presidente Bueno, te aparece Todo eso ¿Viste esa parte Donde vos estás tirando Una escalera tranquilo Y al otro lado Hay un chabón Con una devastación Pasando por una valla Mirá la bronca Que me tiene Esa mujer Le podías dar un cuchillazo Sí Se alucena Yo sé Oh, están subiendo Túlio Qué mala montería Uy, tiró una granada Cuando viene el de la motosierra Ay, se cayó una mierda Mirá, eh ¿Estás resbalando? Qué lindo zapato No, ¿por qué mis zapatos? ¿La granada? Sí Ay, qué malos que son Volá la mierda ¿Dónde está? ¡Amárrenlo! Tengo que la cabeza enterrada Vale, cosas Uy, Dios Ay, Dios Túlio Túlio Tírate arriba Agárralo ¡Ah! ¿Dónde está túlio? Detrás de ti ¡Oligo frenó! Ahí está Un frenó ¿Por qué se tiró para atrás? Le tiró una granada Le tiro una granada Si, lo vi ¿Murió? Pero no se muere, puto ¿Qué? Ah Estaría bueno, estaría buenísimo Que te imaginás en esa parte ¡Hoyó! Hace así Y los masacatros... ¿Tú los tiran ahora? Es ahora o nunca Ahí, tírala, tírala, tírala ¡Dale! ¡Corre! ¡Se murió! ¿Me lo dio? ¿Se murió? Me lo dio ¡Oh! ¡En la iglesia! Tenemos que arreglar la campana Tenemos que fumarnos la campana Está re loco ¡Oh! ¡Oh! Fútbol para todos ¡Ah! Dato curioso Si hay un suscriptor Que me llega a dar la razón Se merece algo Un saludo o algo Hay una película que se llama Dagon Está basada en un cuento de Lostcraft Y ocurre todo en un pueblo Español Donde está todo como todo así antiguo Y el loco de Estados Unidos va de ahí al pueblo Y lo empiezan a perseguir No sabés las coincidencias que hay con este juego La película es del 2001 Dagon se llama? Dagon No lo dio No lo dio Sí porque No lo dio Tiene que ser No lo dio No lo dio Sí, no lo dio O con el fuego O con el fuego Tulio ¡Oh! ¡Pam! ¡Es una vaca! ¡Ay! ¿Cómo anda, vaquita? ¿Cómo lo trata la vida? ¿Te pega así de...? Todo bien Eh, no, no te pega Bueno, eh, exploro la... Sí Todo el pueblo Mientras tanto hablamos de eso Exploro todo el pueblo Cojo todas las cosas Y voy a... Controla el tiempo tuyo Eh, no te preocupes Ya está Ahora, termino esto Se quedó sin nada Sí, no tiene nada en la mano Pero parece como que llevar algo ¿Viste que en la versión ¿Lo ves? En la versión de esta Se ven las cosas En la Play 2 ni se veía Claro ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo se llama la película? En la Torre de Igua, la escopeta Bien ¿Cómo se llama la película? Daegon Como el cuento del Oscar Se llama ¿Daegon? ¿De la hermana de Daegon? Sí Viene de ahí ¿Te acordás que leía Que está basado en un dios sumerio? ¿En serio? Es un dios sumerio Sí, 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 me acuerdo Me acuerdo Pero que era rarísimo Es un hombre pez Era un hombre pez Y así que... ¿Se llama así la película? Se llama así la película Es un pueblo muy parecido a este Se mete así por donde hay granja y todo eso Y los pueblerinos son como deformados Mitás pescado Ajá ¿Te imaginás? Sí ¿Te imaginás el hijo del director de esa película? No sé, un tipo grande me imagino El director se llama Edward Gordon Creo que era Ajá Que hizo también otras adaptaciones De cuentos de Locra Que son muy famosas Películas del 80 Reanimator From Beyond Sí Y está muy buena Y esta Fue muy criticada esta película Porque tiene la mayoría del casting en español Y no eran buenos actores Entonces como que está ahí nomás Tiene efectos especiales muy verga de la época O sea, 3D así, choto Sí, sí, sí Pero está muy buena Tiene muy buena ambientación Pero... Me suena mucho Muchísimo a Resident Evil, Nacho No puedo creer que... Es muy chiquito Mirá, si hay una escena que lo empiezan a perseguir el loco Y empiezan a hablar en español Sí Es muy parecido Es muy parecido Igual, viste, acá muchos se quejan por... Muchos se quejan por... Que las voces, los personajes Más que españoles Parecen mexicanos Ah... Sí, pero no tienen el acento de... De los españoles Sí, exactamente La podés matar tuyo Que es un huevo ¿Qué podrá hacer este pequeño... Pollo acá Dando vueltas en círculos Sin parar Bueno Dios, Tulio Desafío las leyes Desafío las leyes Pero ¿por qué? ¿Por qué estás corriendo? No creo que vuelva a aparecer, ¿no? No Ya está ¿Me olvidé de algo? Me puse nervioso cuando se me puso enfrente de la motosierra Ahí en el huequito de acá Ahí sigue corriendo Acá Creo que no No, no me olvidé de nada Creo que dentro de algunas casas había algo, ¿no? No, ya lo agarré todo Ah, no, ¿sabés dónde viste en el camino? Ahí te faltó entrar a las casas ¿Qué camino? En los caminos Donde estaba viste al principio los dos locos con el de la motosierra? Que había como una chuta Ah, ahí a las casitas de los costados, sí Pero acá ya está todo Ayer también Siempre fui a buscar la granada de... Bueno, antes de que me corten la cabeza Sí, antes de que me corten la... Antes de que me corten la chufleta Voy a ordenar esto para la gente que le gusta todo ordenadito ¿No es cierto, Nacho? Por supuesto Ahí está ¿Te gusta así, Nacho? No, falta la... ¿Qué falta? Ahí va ¿Qué falta? Ahí está Ahí está No, no, no Poné el spray al lado de la hierro Bueno, Nacho Ahí está Y la granada al lado del spray Ahora está bien, Nacho Yo me puedo ir No, todavía no Perfecto ¿Vos sabías que las balas de... En realidad van horizontal? Yo nunca las puse así, pero bueno Por default te las pone... Que queda horrible, ¿lo ves? Claro, por eso Yo las ponía... Tendríamos que cambiar todo ¿Te imaginas? El loco Visto por fuera Estaba... Sí, sí Haciendo... Poniéndose... Claro, si esto fuera recién el 5 Iría con la escopeta acá en la espalda Y la otra arma Sí No le entraba La maleta era así La ponía así vertical Ay, Dios mío No me olvida nada Por aquí el camino Pero de acá no me olvida nada más Esa choza... Ya está Igualmente vamos... ¿Está allá? Acá Igualmente vamos a pasar Yo le leo esto rápidamente Encontramos a un sujeto muy sexy Creo que lo vamos a matar Albert Wesker, no No, no, es Nacho Acá Wesker Vito Y la vocecita que tiene Wesker acá Y en el 5 también tiene una vocecita así parecida Que dice... Le dice... Tiene una vocecita así finita Bueno, vamos a dejar la partida acá guardada Gracias a todos por ver Fue un desastriminus disisproturus extradisproturus Por favor, no intenten esto en casa chicos No jueguen con cuchillos Y no jueguen a ser héroes Jueguen con cuchillos Y jueguen a ser héroes ¿Algunas últimas palabras, Nacho? Va a perder la campera ¡No! ¡No! Viste, acá hay más vacas, mirá Hay vaca 1 Vaca 2 Y allá está vaca 3 No me toques Detrás de ti, Brasil Me encanta hacer esto, Nacho Me encanta hacer esto Bueno, lo dejamos hasta acá Ahora vamos a otro más Eh... Ah, no, yo tengo tiempo ¡Uy! Bueno, ahora dejamos el video hasta acá Y seguimos en el próximo capítulo de Resident Evil ¡Suscríbete al canal!